Voy a empezar con la situación de Carta Abierta. Me parece que la intervención de Raúl Mazota fue muy fuerte. Cuando digo que sea muy fuerte, no quiero decir, no es una crítica. Es decir, a mí me impactó, me parece que era el propósito que perseguía él. No impactarme a mí, sino al conjunto. Y creo que habría que discutir bien la relación entre este achicamiento de Carta Abierta, que me parece un hecho objetivo, y él acaba de dar un dato más, pero que era previsible por otro lado, y las coyunturas políticas que estamos viviendo. Es decir, yo no creo que nuestra tarea sea disculpar una cosa en función de la otra. Por supuesto que tiene que ver. No es que nos vamos a suicidar porque no llegamos a explicarnos por qué hoy no tenemos tanta gente en las asambleas como teníamos hace dos años. Es muy fácil de explicar. Pero de esa explicación a un conformismo que podría llevar a que cada vez fuéramos menos todavía, me parece que hay un paso. Porque ¿dónde están los límites de eso? ¿Hasta qué punto es justificable que seamos menos por la derrota analizada en términos generales? ¿Y hasta qué punto hay también cosas que podríamos corregir nosotros? ¿Qué podrían hacer que esa misma tendencia general, por así decirlo, operara de una manera menos absoluta? ¿Es cierto? Es decir, a mí me parece que hay cosas que se han visto acá y que se repiten. Se dijeron en las asambleas y que se dicen en los pasillos que todos conocemos. Las asambleas se vuelven menos interesantes. Y lo digo yo que soy de los que habla siempre. Y que hay momentos que me siento menos interesantes también. Porque me parece que hablamos porque tenemos que hablar. Esa es la verdad. Y no siempre se dicen cosas originales que justifiquen que la gente se quede hasta el final de la asamblea. Y me parece que esto sí tiene que ver con la coyuntura política en la que estamos. Pero también tiene que ver con cierta rutina de una organización que, como todas las organizaciones, cada tanto tiempo tiene que cambiarse. Porque si no es tarde. Te das cuenta cuando te quedas solo hablando en una esquina y decís, ¿pero qué pasó acá? Si en una época a mí me escuchaba un montón de gente y nos reuníamos y convocábamos. Entonces, estoy exagerando para que se entienda. No estamos solos. Es cierto que le pisa dicho. Carta abierta sigue teniendo cierta presencia política. Pero la reducción del número de las asambleas es una muestra de la reducción del interés de la gente por carta abierta. Ahora, en esta asamblea tenemos un buen ejemplo de lo que me parece a mí que habría que hacer. Hubo una intervención que fue unánimemente elogiada. Que fue la de Ricardo. Porque transmitió algunas cosas que no conocíamos. Además, tal vez porque todavía no hayamos leído el video que él recomendó. Porque planteó, de ahí más o menos naturalmente se deducía, si no una carta, como planteó Belmetti, en la necesidad de trabajar más sobre ese tema. Y yo pensé en ese momento, ¿por qué no vamos en un camino que aquí se planteó muchas veces, y en las reuniones de coordinación más todavía? Que es el de hacer más temático nuestro funcionamiento. Yo pienso, si la reunión de hoy hubiera sido una reunión para tratar el tema de salud, Ricardo hubiera hablado bien como habló, a lo mejor un poquito mejor todavía, porque hubiera venido preparado, siempre que uno se prepara, para una reunión donde ese tema va a cubrir toda la asamblea. Hubiéramos invitado a otra gente, por ejemplo, a Robert, y le hubiéramos pedido que viniera porque íbamos a tratar el problema de salud hoy. Entonces, a él, posiblemente a nosotros. Y entre nosotros mismos, se hubiera operado una selección, esto es selección natural, es darwiniano, me parece horrible, pero digo una palabra que me apareció en el momento. Porque seguramente, compañeros que no hablan mucho, pero que saben bastante del tema de salud, hubieran hablado ese día. Y otros compañeros, a lo mejor no hubieran hablado, o no hubiéramos hablado, si es que no vemos que tenemos algo interesante para decir. Por supuesto que esto no debe afectar, lo que señalaba Jorge Bernetti, de que es característico de carta abierta, cierta libertad para que se pueda tomar la palabra, y al mismo tiempo, cierta relación con la coyuntura. Entonces, yo lo tiro acá como un tema para que lo pensemos, para que lo resolvamos en este momento, porque creo que no es fácil, porque habría que preservar esos dos aspectos. Porque cuando uno pide la palabra para hablar, los demás no saben si va a ser, qué sé yo, lo más importante que se haya dicho en la Argentina los últimos 50 años, o algo que realmente podría haberse borrado. Entonces, tiene que existir esa posibilidad de pedir la palabra, tiene que haber un espacio de tiempo que a lo mejor no tenga que ver, donde se pueda hablar, no necesariamente del tema general, sino de otras cosas que se consideren importantes, pero me parece que, si acá nosotros hiciéramos, por ejemplo, en poco tiempo más, una charla, una charla, perdón, una asamblea, destinada al tema de salud, y preparáramos otra asamblea sobre el tema de las políticas de género, por tomar el otro tema que se tomó aquí, creo que eso nos ayudaría. Iríamos viendo después en la práctica, si eso tiene que ser casi todas las asambleas, si eso tiene que ser de vez en cuando, pero me parece que cambiaríamos esta rutina, donde si uno no habla en la asamblea, se siente con culpa de los que hablamos siempre, y otros que no hablan nunca, tampoco se sienten muy motivados a hablar. Entonces, para esto me parece que hay que reconocer el problema. Existe un problema, y yo me felicito de que los compañeros lo señalen, aunque para ser honesto, siento algo contradictorio, porque yo soy miembro de la coordinación, y he tenido un papel bastante protagónico en carta abierta en estos tiempos, entonces, también me siento cuestionado, pero enhorabuena que nos sintamos cuestionados. Y ya que estamos tomando este, por este lado la cosa del cuestionamiento, me parece que es bueno que los varones, los hombres, no quiero decir los machos, precisamente, ya parecería entrar en el terreno del cuestionamiento, de carta abierta, no nos molestemos, porque se señala un dato que es objetivo. Hay dos mujeres en la coordinación, y no digo cuántos hombres, porque son 50, no sé si somos 15, 18, o lo que fuera. Entonces, eso es un dato que hay que corregir. Nadie habló acá de poner el cupo, porque el cupo implicaría, si tomamos ahora la última decisión, lo que se ha votado, no sé si en diputados o en el Senado, o ya en los dos lados, en el Senado, implicaría que entren siete compañeros más, por ejemplo, eso no se ha planteado. tampoco me parece que, con tantas cosas importantes que tenemos que discutir, discutamos en general lo que pensamos sobre el cupo. Sobre esto hay diferencias que se han expresado en la Asamblea. compañeros que piensan que en una organización política eso no tendría que existir, y hay otros compañeros que tienen una otra posición. Pero no importa eso, porque todos coincidimos, creo que al menos nadie dijo lo contrario, en que sería bueno, sería necesario, sería saludable, sería un aporte que varias compañeras pasaran al interior de la coordinación. Yo no sería partidario de una reforma integral de la estructura de Carta Abierta en este momento, un cambio más drástico de la coordinación, una nueva elección general, una ampliación muy grande del número, porque me parece que estamos en un momento difícil, y estas cosas tienen que hacerse en un momento de crecimiento, cuando sabemos que ningún problemita que pueda plantearse en la ejecución de esta propuesta va a tener resultados amplificadores de una situación que no digo que sea crítica, pero que es complicada. Pero me parece que la participación de algunas compañeras más puede resolverse en un plazo muy rápido, creo que habría que escuchar la opinión que se tiene acerca de quiénes son esas compañeras, creo que deberíamos discutir todos, por supuesto, porque a los que estamos en la coordinación no nos eligieron solo los hombres, nos eligieron todos, pero me parece que la opinión, por lo menos para mí, la opinión de las compañeras tendría una importancia central. Otra cuestión, sobre el tema de Pichetto ya se ha dicho casi todo, pero yo me quedé pensando en algunas cosas que se dijeron. Primero, no estamos tan lejos nosotros de haber conocido situaciones como las que denunciamos en Estados Unidos y en Europa, ese proceso que lleva a los, por ejemplo, a los obreros franceses que votaban por el comunismo a votar hoy por Marine Le Pen. Acordémonos que los sindicatos argentinos sacaron carteles, afiches, por toda la ciudad en los años 90, diciendo que los extranjeros nos estaban quitando el trabajo. Eso, después, como tantas otras cosas, sí, fundamentalmente la UOCRA, como tantas otras cosas que vinieron después, se superó, digamos así, por el formidable proceso de crecimiento que tuvimos al principio del siglo. Bueno, primero venía la crisis del 2001, pero ahí ni siquiera bastaba con esos carteles, ya estaba claro que era el desastre generalizado. Pero después, esas tendencias se moderaron no solo en el contexto, por supuesto, de un gobierno democrático, de un discurso como aquel de Gerardo Martínez hubiera sido tan contradictorio con el discurso y con la política del kirchnerismo que lo hubiera marginado y se pudió de hacerlo, pero además la situación de crecimiento del empleo hizo que naturalmente se moderara esta postura que suele aflorar como es fácil de comprender en los momentos en que la crisis se hace sentir más fuerte. Pero me parece que nosotros no podemos verlo como algo que pasa en otro lado, eso porque Pichetto, que además de ser un reaccionario, es un político pícaro, diga esto es porque él piensa que hay una audiencia importante que lo puede y esa audiencia importante para un señor que es peronista, aunque sea un peronista de derecha, esa audiencia importante para él no es solamente la clase media ni los sectores de la clase alta, es porque piensa que en algún rincón de los sectores populares también ese discurso puede ser escuchado. Además sacó 30% de elección en su provincia y el señor para el Frente para la Victoria no tiene que ser para el presidente. Esto es lo específico de Pichetto y el discurso xenófobo que me parece que está muy claramente planteado en la carta y muy bien cuestionado. Pero Pichetto hizo una oportunidad también como acá se hizo para reflexionar sobre los Pichettos. A mí me parece que hay que distinguir entre los aliados o por lo menos uno debería tratar de estar en un movimiento con una fuerza política donde se pudiera distinguir entre los aliados y entre los propios. ¿Por qué? Porque los aliados bueno perdónen la autordía son los aliados hoy están mañana no entonces si Pichetto me ayuda el Río Negro a ganar la elección nacional yo no voy a dejar de apoyarlo a Pichetto pero estoy seguro que no puedo confiar en Pichetto alguien que fue presidente del bloque menemista en la Cámara de Diputados durante tantos años no debería haber sido presidente del bloque kirchnerista en el Senado porque nosotros no tenemos derecho a sorprendernos como tampoco tenemos derecho a sorprendernos de lo que pasó con Bocio porque cualquiera que le hiciera una pregunta a Bocio y escuchara la respuesta se da cuenta que era un señor con una formación bastante reaccionaria entonces por muy joven que fuera por muy simpático que no me parece que lo sea pero supongamos que alguien haya caído así uno no puede confiar en estos personajes sobre todo cuando estamos en un movimiento político que alberga a la gran mayoría de los sectores populares pero siempre supimos que tenía dirigentes y sectores que pertenecen a ese movimiento muy susceptibles a los discursos reaccionarios y en algunos casos francos portavoces de esos discursos entonces esto replantea el tema de cómo construimos nuestro movimiento y me parece que no es bueno pienso yo decir bueno sería lo mejor sería que fuéramos democráticos pero si no somos yo creo que tenemos que plantearnos como objetivo construir nuestra fuerza política con criterios más amplios de participación y de representatividad por supuesto que este no es el único tema en la política si no dudamos en votarlo a Scioli después de lo que nos pasó el año pasado es obvio que no vamos a dudar de votarlo a Cristina por el hecho de que los candidatos no sean finalmente elegidos del modo como nosotros lo planteamos ahora yo no empezaría si quiero conseguir que efectivamente se avance en este proceso de mayor participación política no digo de mayor participación popular porque no quiero pasar avisos tenemos creo que tener claro que vivimos una situación que no es la del 2015 basta con escuchar los discursos de Cristina para darse cuenta que no estamos en la misma situación del 2015 porque Cristina hace unos reconocimientos a otros dirigentes como los que hizo en el último acto del 17 de octubre habla de frentes con una amplitud con la que antes no hablaba y me parece que eso es una demostración de su talento político lo primero que se le pide al dirigente político es que se dé cuenta de dónde está parado más allá de que hay cosas que son virtudes y cosas que son defectos tal vez siempre pero en un análisis político más preciso decimos bueno se da cuenta de cuál es el momento este es el momento de ganar en amplitud de ganar en la convocatoria de ganar en representatividad entonces a mí me parece que si alguna tarea tiene que tener carta abierta es esa hay demasiada gente que ya parece no haber sentido la no comprender el significado de la derrota y que cree que simplemente es cuestión de ratificar liderazgos yo creo y sospecho que somos muchos los que pensamos así que por supuesto que hay liderazgos que deben ser ratificados y que en este momento son un capital político de todo el movimiento popular argentino de Cristina pero que la tarea de construcción de la fuerza política con la que tenemos que convocar al frente y enfrentar al macrismo tiene que ser una tarea de todos y que tenemos que hacerlo con los criterios de mayor participación de mayor amplitud de mayor disposición crítica incluso y si hay algo que me parece que es la mejor tradición de carta abierta es que carta abierta pudo conciliar seguramente bandeándose en un sentido alguna vez y en otro sentido en otro como suele pasar siempre pero supo conciliar la mayor firmeza el mayor compromiso político nunca nos equivocamos de donde había que estar en el momento que el gobierno kirchnerista era atacado por la oligarquía los medios el poder económico y todo lo que ustedes quieran y al mismo tiempo nunca dejamos de decir que había que avanzar en formas de mayor participación que había que reivindicar el espíritu crítico y me parece que en este momento donde todavía nos debemos un análisis más preciso de las causas de la derrota me parece que en este momento ese es un tema central y con esto termino el discurso de Yasky de ayer me pareció impecable no quiero discutir con Aurelio con quien tengo más coincidencias que diferencias y lo he mostrado a lo largo del tiempo pero a mí me parece que si yo me escuché mal Yasky habló de que en la CGT había algunos compañeros honestos con los que queremos juntarnos a quienes reivindicamos y muchos dirigentes que es mejor perderlos que encontrarlos entonces no faltó en el discurso de Yasky la crítica a la CGT y a los dirigentes que postergaron digamos así la decisión del paro pero lo que me parece que tampoco faltó y lo celebro es que se dio cuenta de que si queremos construir una unidad popular en este momento lo más amplia posible y posibilitar el paro general tenemos que ser muy cuidadosos en estos discursos sino darle pretextos a aquellos que estarían dispuestos a aprovecharlo para justificar que frente al ataque de la CTA vos no podés hacer nada me parece que en todo momento puso por delante la necesidad de la unidad con la CGT pero al mismo tiempo me parece que dijo lo que todos pensamos acerca de que hay mucha gente en la CGT sobre el cual no tenemos ninguna expectativa y un sector sobre el cual tenemos tanta expectativa que esta lo invitamos a nuestra asamblea que es el de la corriente de los trabajadores el acto de ayer si por algo es importante más allá de lo que dijeron los compañeros que yo coincido es porque es como la posibilidad de recomenzar otra vez ese proceso que se frustró con la decisión de la CGT de no convocar al paro general y hay que señalar que la CTA vuelve a tener la iniciativa que es el sector que siempre parece más dispuesto a posibilitar estos acuerdos pero también tener una apreciación realista cada uno de los sectores en que está dividido el movimiento obrero y el movimiento popular combina una adhesión general a los objetivos que todos compartimos con una preocupación estoy tentado de decir legítima no sé si es tan legítima pero es humana por decirlo de algún modo todos la tienen o la tenemos por ver en qué baldosa están parados y cómo seguimos avanzando de un modo que no me quite protagonismo y otro que se está viendo las organizaciones sociales tuvieron una participación en el acto de ayer bastante limitada van a participar con mucha más fuerza en el acto de la CGT los sindicatos de la corriente federal ayer yo no vi ninguno de los dirigentes van a participar con más fuerza en el acto de la CGT pero estas son pequeñas cosas lo fundamental y por eso es importantísimo que se haya reiniciado ayer este proceso con el acto en el que habló Jasky es que vuelve a ser posible porque además el discurso los discursos del 29 de abril donde se planteó la oposición a la política del gobierno por parte de las que entonces eran cinco centrales son más actuales que nunca entonces en buena hora se haya hecho el acto de ayer aunque efectivamente no fue la marcha federal y en buena hora podamos superar estas pequeñas desinteligencias o demoras digamos así en incorporarse a un proceso común para forzar a la CGT a que otra vez convoque a un paro general me parece que nosotros nos hemos manejado bien en este asunto tenemos una adhesión histórica con la CTA que no la vamos a perder no nos hemos enredado en discusiones con los compañeros que están en la CGT diciéndoles por qué no están en la CTA somos respetuosos de la trayectoria del lugar que ocupa cada organización pero al mismo tiempo sabemos valorar que la unidad entre estos dos sectores y buena parte de las organizaciones sociales es fundamental en esta coyuntura una más muchas gracias